¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los pibes de la Reserva de River. ¿De qué voy a estar hablando más específicamente? La semana pasada el Millonario ganó 4-1 el Superclásico de la Reserva Anteboca en un encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Copa de Proyección. Y si bien es verdad que algunos de los jugadores eran conocidos porque De Michelis decidió que algunos futbolistas de los juveniles que forman parte del Pantel Profesional bajaran a la Reserva para disputar este partido, hay algunos otros que verdaderamente no son tan conocidos para el mundo en general millonario. Por eso mismo en este video vamos a estar contándote quiénes fueron los 11 titulares de las divisiones juveniles de River que la semana pasada derrotaron a Boca en un verdadero partidazo. El más grande tiene la mejor cantera de todo el fútbol argentino y está claro que no podía ser menos en un cotejo contra el eterno rival. Un encuentro en el cual River dominó de principio a fin y se terminó quedando con el resultado con un 4-1 bastante contundente. Vamos a estar hablando absolutamente de los 11 juveniles y de esa forma el hincha seguramente los conozca un poco más. ¡Empecemos! Vamos a ir posición por posición. Vamos a comenzar con el arquero que es Santiago Beltrán. Hoy por hoy el guardameta titular de la Reserva es uno de los cuatro porteros que fue a hacer la pretemporada con el plantel profesional conducido por Martín de Michelis a los Estados Unidos en enero de este 2024. Por lo que es verdaderamente un guardameta que de acá al futuro seguramente tenga alguna que otra oportunidad de votar en River. Está claro que para un arquero es muchísimo más complicado que para un jugador de campo. Sobre todo teniendo en cuenta lo que han sido los arqueros de River en los últimos años. Porque la realidad es que titular solamente hubo uno, Franco Armani. Ya de por sí muchos tuvieron que irse a préstamo. Ezequiel Centurión tuvo que irse cedido. En su momento Maxi Velasco también tuvo que irse a préstamo. Mismo River en este último mercado de pases, a mi entender de manera errónea, vendió definitivamente a Franco Petroli. Que hoy por hoy está teniendo un excelente nivel en Godoy Cruz de Mendoza. Y en general le cuesta mucho a los arjeros surgidos de las divisiones inferiores del club hacerse un lugar en primera. Ya de por sí cuando Marcelo Gallardo quiso darle un lugar verdaderamente preponderante a Augusto Batalla. Lamentablemente las cosas no salieron del todo bien. Por lo que inclusive si Armani se llega a ir a fin de año algo poco probable. Lo más seguro es que River vaya en búsqueda de un arquero de jerarquía. Y contrate a otro guardameta como refuerzo. Por eso no la tiene tan fácil Santiago Beltrán. Sin embargo esto no quiere decir que no pueda ser una carrera muy pero muy buena. Y que por lo pronto la reserva de River está teniendo un rendimiento superlativo. Es uno de esos jugadores de los cuales se espera mucho de acá a un par de temporadas. Todavía es joven. Y además hay que tener en cuenta que los arqueros suelen tener su mejor rendimiento siendo un poco más grandes. Generalmente en la reserva cuando ya cumplen 20 años. Los formadores de River intentan que ese jugador o se vaya a préstamo a otro equipo para ganar rodaje ya en la máxima categoría. O en definitiva que River lo tenga en cuenta para el plantel profesional. Pero eso obviamente depende mucho del director técnico de Turdo que en este caso es Martín de Micheris. En el caso de un arquero se puede esperar un poco más. Hasta los 22, 23 años puede llegar a atajar en la reserva. Pero después de eso no le queda otra que seguir definiendo su futuro. Porque verdaderamente en River hoy por hoy Armani es un arquero que parecería ser el dueño por bastantes temporadas más. Ya lleva más de 6 años bajo los 3 palos del arco más grande de todo el planeta. Y no parecería ser poco el tiempo que le queda defendiendo el arco de River. Por eso mismo Santiago Beltrán, un arquero con grandes condiciones, con buena salida desde arriba, con buena potencia en los pies, con muy buenos reflejos y también con un muy buen mano a mano contra los delanteros rivales. Seguramente tendrá que esperar por lo pronto y teniendo en cuenta que la reserva de River ha comenzado bien este 2024. Y más que nada por lo que fue el Superclásico ante Boca. Seguramente su rendimiento pueda ir en alza de a poco y de esa forma lo reconoceremos cada vez más. Nos metemos ahora en los defensores. Comenzamos por Enzo Aguirre que convirtió uno de los 4 goles de River en la victoria frente a Boca en el Superclásico. El lateral derecho juvenil ya tuvo entrenamientos en el segundo semestre del año pasado de la mano de Martín de Michelis. Y por eso mismo es uno de los jugadores que de acá a un futuro cercano podría tener su chance de estar en la primera división. Fue una de las caras nuevas en las prácticas que de Michelis tuvo que realizar en octubre del año pasado cuando no tenía a muchos jugadores convocados a sus respectivas selecciones. Es uno además de los futbolistas que en su momento formaron parte del denominado selectivo que el actual DT de River creó cuando llegó al club, conformado por futbolistas de 4ta, 5ta y 6ta división. Claramente hoy ya forma parte del plantel de la reserva. Es categoría 2003, nació en corriente, llegó a River luego de realizar una prueba en su provincia natal proveniente del club Boca Unidos, de ese mismo lugar. Formó parte del equipo además que se enfrentó al combinado sub-20 del Bayern Múnich en el año pasado en el River Camp. Y la realidad es que está teniendo un muy buen rendimiento como lateral derecho titular en la reserva. En cuanto a sus características, es un lateral mixto que puede adaptarse también a la posición de doble 5 y además supo jugar en las distintas categorías de las divisiones inferiores del millonario también como mediocampista por afuera, siempre es verdad, por la banda derecha debido a su pierna más hábil. Es un jugador del que también verdaderamente se espera mucho, no porque River no tenga ese lugar ocupado en el plantel de primera, porque el lateral derecho tiene, están Marcelo Andrés Herrera y Agustín Santana que son los dos laterales derechos que juegan en esa posición y a su vez también Martín de Amicheris ha utilizado en varias oportunidades en ese sector de la cancha en primera instancia a Sebastián Bossetti que es alguien que ha jugado mucho en estos últimos meses también ha sabido utilizar en ese lugar a Santiago Simón y también puede jugar ahí Milton Casco que si bien es lateral izquierdo puede hacerlo también por el costado derecho por lo que no la va a tener fácil, en general ningún pibe de toda la lista que voy a mencionar en este vídeo la va a tener sencilla, de hecho los que han llegado a debutar en primera no la tienen fácil para quedarse en la máxima categoría porque River tiene constante competencia y sobre todo porque la exigencia para algunos chicos puede llegar a ser muy fuerte en sus primeros partidos, aún así creo que algunos deberían tener más oportunidades es algo totalmente lógico, en el caso de Enzo Aguirre quizás deba seguir demostrando un poco más en la reserva. Y vamos ahora con el jugador que jugó como primer marcador central en el Superclásico de la Reserva estamos hablando de Aldo Rimbeliti, un futbolista que ha disputado muy pocos partidos por ahora en la categoría porque recordemos que el número 2, el primer zaguero titular de la Reserva era Daniel Zavala a quien Martín de Micheli ya le ha dado lugar en el plantel de primera estuvo desde el arranque en aquel compromiso antihuracán que lamentablemente terminó siendo derrota para el millonario y después también formó parte del banco de suplentes en el duelo que el millonario disputó en Venezuela frente a Deportivo Tachira. En el caso de Aldo Rimbeliti es un jugador que viene de la provincia de Salta tiene 20 años recién cumplidos, lo festejó el 10 de enero de este 2024 es un marcador central muy tiempista, tiene una muy buena técnica para seguir jugando y además le gusta pasar al ataque. Eso es algo que quizás deberá tomarlo con bastante precaución y recaudo sobre todo cuando está jugando en River y los rivales esperan más que nada el propio error del equipo de Núñez antes que realizar propias acciones como para llegar al arco rival. Tiene velocidad para cruzar es muy bueno en el uno contra uno contra los defensores rivales, es de esperar y también sabe muy bien tirar el offside es ese jugador que puede llegar a ser el líder de la defensa teniendo en cuenta que suele tener muchísima voz de bando y la realidad es que se le nota muchísimo habiendo disputado un puñado de partidos en reserva que es un jugador que suele hablarle a sus compañeros más allá de que no haya disputado tantos cotejos con los chicos con los cuales compartió equipo el pasado jueves ante Boca seguramente si Daniel Zavala sigue formando parte del plantel de primera algo que debería seguir siendo así porque me parece a mí que River mientras más jóvenes tenga formando parte de la plantilla del conjunto de máxima categoría mucho mejor y en el caso de Rimbeliti todavía tiene que seguir formándose creo que es bastante prematuro decir que puede llegar a jugar en la máxima categoría que pueda llegar a debutar en primera en este 2024 teniendo en cuenta que como marcador central para tener recorrido durante este año Daniel Zavala debería ser elegido ya el año pasado sumó minutos en amistosos y este año ya pudo hacer su gran debut pero aún así es un futbolista con muchísimas características positivas veremos si en el transcurso del campeonato de la reserva puede seguir aumentando cada vez más su nivel vamos ahora con el segundo marcador central de la reserva de River un futbolista de quien ya hice un vídeo individual porque es de los pocos jugadores que voy a estar mencionando en este vídeo que forman parte de la lista de buena fe de la Copa Libertadores 2024 no dije que Santiago Beltrán formaba parte de la misma así que lo recuerdo, el arquero de la reserva es el cuarto guardameta del plantel profesional por lo que en una lista de casi 40 jugadores obviamente iba a haber un cuarto arquero pero Lautaro Rivero es el defensor central zurdo que empieza a asomar de a poco en la primera de River y la realidad es que esa característica que parece muy simple ser defensor central zurdo le va a jugar mucho a favor como para tener un debut bastante prematuro seguramente en la máxima categoría del millonario porque hoy por hoy cada vez que River tiene que jugar con un segundo zaguero lo hace con uno que es diestro de hecho el mismo Daniel Zavala tuvo que debutar como segundo marcador central debido a que hoy los dos centrales zurdos que forman parte del plantel de River uno está lesionado como lo es Ramiro Funemori y el otro sector David Martínez que nunca básicamente ha recuperado el nivel que se le vio por allá en el 2021 cuando se convirtió en refuerzo del equipo conducido en ese momento por Marcelo Gallardo pero volviendo a Lautaro Rivero un defensor central que tiene un excelente juego aéreo de hecho en este torneo de la reserva en esta copa de proyección le convirtió dos goles a barraca central de cabeza en el triunfo por 5 a 0 y además es una garantía defensiva en ese sentido es un jugador que difícilmente pierda un duelo aéreo contra algún delantero rival también es verdad que cuando te enfrentas a chicos jóvenes quizás sea más fácil ganarles teniendo en cuenta que no hay tanto oficio en los atacantes de las reservas de los distintos equipos del fútbol argentino pero en definitiva si se va acostumbrando no va a tener ningún inconveniente cuando le toque marcar a alguien de verdadera experiencia y que seguramente le genere algún que otro inconveniente más por lo pronto además también es un jugador de buen corte un futbolista que tiene buena salida de balón y como dije recién el hecho de ser zurdo lo va a favorecer muchísimo ya de por sí me parece que ese fue uno de los grandes motivos por los cuales de Michelis decidió meterlo en la lista de buena fe de la copa libertadores donde River tiene 37 futbolistas es cierto que a corto plazo no lo veo debutando en el certamen continental pero quien te dice que durante el transcurso de este 2024 si tenga la chance de estar en el banco de suplentes en algún cotejo en el ámbito local y vamos ahora a hablar de otro jugador que también forma parte de la lista de buena fe de la copa libertadores que es el lateral izquierdo Gonzalo Trindade un futbolista de muy buenas características y que en su momento formó parte del amistoso que River disputó en marzo del año pasado contra la Universidad de Chile un cotejo en el cual de Michelis hizo debutar extraoficialmente es cierto porque cuando un juvenil suma minutos en un amistoso no se puede decir que debutó de manera oficial para eso tiene que hacerlo en un encuentro por los puntos pero en ese entonces teniendo en cuenta que Enzo Díaz y Milton Casco que son los dos laterales izquierdos que tiene el plantel de River habían jugado muchos minutos y no habían tenido prácticamente descanso recordemos que en ese entonces Casco era lateral derecho y Enzo Díaz era el titular por el costado izquierdo como lo es ahora en este momento y por eso en el amistoso al darle descanso a muchos de esos futbolistas de Michelis se decidió llevar a Gonzalo Trindade que quizás es de los más experimentados del plantel de la reserva teniendo en cuenta que ya lleva casi un año y medio formando parte del plantel dirigido por Marcelo Escudero a principios del año pasado se sumó a esa categoría y la idea es que tarde o temprano pueda empezar a ganar su lugar en el plantel profesional hoy por hoy si analizamos la lista de la Copa Libertadores es el tercer lateral izquierdo es cierto que en un partido de suma importancia si de Michelis no cuenta ni con Enzo Díaz ni con Milton Casco y yo veo difícil que apueste por Gonzalo Trindade lo más probable es que alguno de los futbolistas que juegan habitualmente de centrales izquierdos juegue como lateral pero aún así el pibe no tiene que perder la esperanza que durante este 2024 se le dé la posibilidad de debutar en primera es un jugador que tiene características más ofensivas que defensivas como en general las tienen la mayoría de los laterales de River tiene que quizás aprender a defender un poco mejor en la reserva quizás no son tan exigentes en ese sentido porque los equipos rivales no suelen ganarte la espalda con tanta constancia como si suele suceder en primera si en la máxima categoría del millonario un equipo ve que un lateral no defiende de la mejor forma generalmente atacan mucho por esa banda aún así muchos de los déficits que puede tener a nivel defensivo los recompensa a nivel ofensivo porque es un lateral que suele terminar las jugadas de manera correcta siempre en ataque y que se asocia de manera efectiva con los mediocampistas y con los atacantes del plantel de la reserva de River como para generar situaciones de gol un futbolista que también más temprano que tarde va a tener su debut en primera terminamos con la reserva y ahora nos vamos a la mitad de la cancha donde nos encontramos con el número 5 de River con el Ian Jiménez un futbolista que acaba de cumplir los 20 años los festejó el 23 de marzo de este 2024 y es un jugador que se espera muchísimo también de él es cierto que su competencia en el plantel de primera hoy por hoy es bastante renida River hoy posee a Rodrigo Villagra a Nicolás Fonseca a Matías Kleneviter y inclusive en algunas circunstancias a Rodrigo Alientro como para jugar de volante central por lo que no la va a tener absolutamente nada fácil es un mediocampista con una excelente lectura de juego un buen primer pase y maneja los tiempos a la hora de recuperar la pelota es ese jugador en el cual se puede confiar para hacerle los relevos a los laterales cuando estos se van al ataque un futbolista que recién está comenzando su carrera en la reserva ya lleva jugando durante todo este 2024 igual en el equipo de Marcelo Judero pero con la anterioridad no lo venía haciendo estaba formando parte también del selectivo de chicos de cuarta, quinta y sexta división y si bien es cierto que quizás su debut en primera no parecería estar tan próximo no solamente por la gran cantidad de jugadores en su posición que hay en el plantel de la máxima categoría sino porque un futbolista necesita tener rodaje en la reserva más allá de que algunos ni siquiera habían jugado en la reserva antes de debutar en primera ya voy a estar hablando de algunos de esos jugadores la realidad es que en la situación de Lian Jiménez lo que le conviene es todo este 2024 tener torneos de proyección muy pero muy buenos quizás a partir del 2025 donde yo creo que el panorama del mediocampista central titular de la primera de River va a estar un poquito más claro porque hoy absolutamente no se sabe quién es el número 5 que debería estar desde el inicio uno cree que por lo que pagó River por Rodrigo Villagra debería ser el titular pero lo económico no basta tiene que ganarse el puesto a base de rendimientos Lian Jiménez tiene que hacer lo mismo pero en la reserva es un jugador como dije recién con unas virtudes muy pero muy positivas es el clásico número 5 no es ese jugador que se mueve en otra posición y es llevado a jugar de número 5 por alguna que otra circunstancia no no durante todas las divisiones juveniles ha estado moviéndose en ese lugar del campo de juego y por eso se espera que en River pueda desempeñarse de la mejor manera posible primero como lo está haciendo ahora en las copas de proyecciones con la reserva y posteriormente ojalá que el año que viene pueda hacer su gran debut en primera nos quedan 5 jugadores por mencionar para completar el equipo de la reserva que derrotó a Boca vamos con el último que quizás no es tan conocido después los 4 restantes verdaderamente para el hincha que sigue el día a día del plantil de River deben ser verdaderamente conocidos pero ahora vamos a estar hablando de Santiago Lencina un mediocampista cuyo recorrido en las divisiones juveniles del club ha sido verdaderamente prometedor llegó hace aproximadamente 5 años de Corzuela su ciudad natal en la provincia de Chaco otro chaqueño como el Diablito Echeverry y se espera que próximamente pueda tener un debut en primera bastante importante es un futbolista que juega con una enorme personalidad tiene mucha técnica mucha dinámica en el centro del campo esto se le pide bastante sobre todo a los mediocampistas mixtos de River aquellos que suelen jugar al lado del número 5 si bien el esquema táctico de Marcelo Escudero no es tan claro contra Boca jugó con una especie de 4-3-1-2 y Lencina fue uno de los que estuvieron al lado de Elian Jiménez que es el número 5 si bien se suelta bastante no es ese jugador que se quede estancado en la mitad de la cancha suele aparecer por sorpresa dentro del área y si bien es cierto que quizás tenga que sumar un par de goles más a su repertorio la realidad es que su rendimiento en la reserva hasta este momento en este 2024 viene siendo muy pero muy positivo un jugador que dentro de un par de temporadas podría llegar a convertirse en esos volantes todoterrenos que cualquier equipo de fútbol argentino quisiera tener le falta mejorar un poco el remate de media distancia e inclusive lo podríamos comparar con lo que fueron los últimos años de Nicolás de la Cruz en el millonario un jugador que sabía defender que tenía equilibrio pero que también cuando tenía que atacar lo hacía sin ningún tipo de problema está claro que es un futbolista todavía muy joven y que tiene como dije mucho recorrido por hacer pero por ahora en las divisiones juveniles del más grande viene haciendo todo de manera correcta y con una esperanza de que pueda llegar a primera bastante óptimo en el torneo de la reserva viene siendo básicamente siempre titular sin importar quienes sean los jugadores que bajen o suben de la primera o a su vez aquellos nuevos futbolistas con los que quiera probar escudero por lo que verdaderamente se puede decir que es una pieza fundamental en este 2024 de River y claro está si su rendimiento lo acompaña podría tener su debut también más temprano que tarde y como dije recién los cuatro jugadores que faltan son verdaderamente muy conocidos para el hincha de River algunos muchos más que otros empezamos con el que quizás es menos conocido de los cuatro pero el hincha de River seguramente ya lo tenga presente a Tobías Leiva aquel futbolista que en la fecha FIFA de noviembre del año pasado convirtió un gol en el amistoso que el más grande jugó frente a Colo Colo en Chile empataron 2 a 2 empezó el conjunto trasandino en ventaja y Tobías Leiva con un buen remate al palo derecho del arquero igualó las acciones formó parte del plantel que hizo la pretemporada en los Estados Unidos y es el cuarto jugador de esta lista de futbolistas de este partido de la reserva que forman parte de la lista de buena fe de la Copa Libertadores ya para decir lo que viene después los restantes también forman parte de la nómina de jugadores que van a poder representar a River por lo menos en la fase de grupos del certamen continental más importante de clubes a nivel sudamericano de Tobías Leiva en su momento ya hice un video individual y sus características están claras es ese mediocampista ofensivo que sabe mucho con la pelota es un jugador muy claro a la hora de mover el balón no es ese futbolista que se revuelva demasiado que empiece a tirar firuletes como se dice habitualmente sino que juega simple y normalmente eso le sirve porque además es un jugador que tiene buen remate de media distancia que se anima constantemente a llegar al área rival por sorpresa y que además no tiene ningún problema en retroceder para ayudar al equipo defensivamente es un jugador que si Demichelis quiere en algún momento debería probar en algún partido del torneo local porque creo yo que es el próximo pibe a debutar ya lo hicieron 4 durante este 2024 de hecho los 3 de los que voy a hablar más adelante son 3 de los 4 que ya debutaron en primera y Tobias Leiva es quien le sigue en la lista a los jugadores que ya hicieron su debut en la máxima categoría durante la presente temporada por lo pronto titular indiscutible en la reserva inamovible en el centro del campo del equipo que dirige Marcelo Escudero y con un rendimiento sobre todo constante y regular porque es verdad que a lo mejor en algún partido no brilla como en otros pero nunca juega abajo de 5 puntos es un futbolista muy pero muy correcto que si no tiene quizás la mejor tarde con la pelota siempre cuando juega sin ella puede tener ese rendimiento esperado porque verdaderamente ayuda al equipo en todo sentido y como dije anteriormente es ese jugador que a cualquier equipo le gustaría tener y vamos ahora con el tridente ofensivo que es el tridente ofensivo que muchos hinchas quieren ver en algún momento en la primera de River de hecho los simpatizantes del más grande que tuvieron la suerte de ir al duelo por la tercera fecha de la zona de la presente Copa Liga Provisional cuando el más grande derrotó 5 a 0 a Vélez en el Estadio Monumental pudieron ver los últimos 15 minutos de partido a los 3 jugadores que voy a estar mencionando ahora el primero Franco Mastantuono sin muchas palabras en relación a lo que es este jugador dentro del campo de juego fíjense bien que recién contra Boca el jueves pasado hizo su debut en la reserva y es el futbolista con bastante diferencia más joven de los 11 que voy a mencionar en este video de hecho ningún jugador de los que mencioné anteriormente tenía menos de 18 años y Mastantuono tiene 16 cumplirá 17 en agosto de este 2024 y es el jugador claramente con mayor proyección de toda la plantilla de River de toda la plantilla del fútbol argentino y posiblemente de la mayoría de todos los equipos del fútbol sudamericano de hecho ya hice un video no sé si lo subí antes o lo voy a estar subiendo en estos días de que el Real Madrid está muy interesado en contratarlo y verdaderamente cuando digo muy interesado es muy interesado porque apareció en la portada de uno de los diarios deportivos más importantes del fútbol español esto quiere decir que verdaderamente Mastantuono es un futbolista con un futuro inmenso esperemos que lo podamos disfrutar en River el tiempo suficiente como para que nos dé alegría futbolística por lo pronto 10 partidos ya en la máxima categoría en el equipo dirigido por De Michelis con un gol aquel que le convirtió a excursionistas por los 32 avos de final de la Copa Argentina ese tanto provocó que Mastantuono se convirtiera en el jugador de River más joven en convertir un tanto en un cotejo oficial superó el récord que tenía Javier Zaviola que había marcado también un gol a los 16 años pero siendo un poquito más grande por allá en 1998 contra el gimnasio de Jujuy y ahora lo que le queda a Mastantuono es rendir cuando le toquen las chances de jugar en primera esperemos que De Michelis le dé las suficientes oportunidades como para que pueda mostrarse ya de por sí en los 10 partidos que vimos ha tenido buenos niveles es cierto que quizás no han sido del todo constantes pero estamos hablando de un juvenil de 16 años se espera muchísimo de él y River no va a poder disfrutarlo hasta los 21 o 22 como sucedía anteriormente con todas las jóvenes promesas a más tardar a los 19 años como mucho seguramente dure en Argentina después lamentablemente tendrá que irse a Europa por lo que esperemos que Mastantuono pueda rendir el River antes de partir hacia el viejo continente vamos ahora con la pareja de delanteros que jugó el superclásico ante Boca el primero de ellos Ian Subiabre dos partidos disputados en la máxima división del más grande hizo su debut en aquel cotejo por la segunda jornada de esta Copa Liga Profesional cuando el millonario visitó a Barraca Central en la cancha de Lanús y posteriormente también jugó algunos minutos sobre el final del encuentro en la jornada siguiente frente a Vélez en el Monumental otro delantero del cual se espera muchísimo quizás por una cuestión de cantidad de jugadores que hay en el plantel profesional y vamos a tener menos posibilidad de verlo que a más tanto o no y además en su momento cuando a De Michinis le preguntaron quiénes eran los juveniles que formaban parte al 100% del plantel profesional no mencionó a Subiabre únicamente habló de Mastantuono y de Agustín Roberto que es el último jugador del que voy a estar hablando en este video aún así lo de Subiabre en la reserva es fantástico le han bastado pocos minutos en los primeros partidos de esta Copa de Proyección como para demostrar que es distinto al resto que es un jugador que está por encima de la media de los jóvenes de tan solo 17 años en el Mundial Sub-17 que se disputó el año pasado entre noviembre y diciembre en Indonesia la realidad es que empezó siendo suplente en el conjunto dirigido por Diego Placente pero cuando ingresó hizo tanta diferencia que no le quedó otra al entrenador que cambiar el esquema para que Subiabre pudiera jugar es cierto que River no suele jugar con tres delanteros más allá del invento que hizo a mi entender Martín de Michinis en Venezuela para enfrentar a Deportivo Táchira y eso puede llegar a jugarle en contra pero me parece que es un futbolista bastante funcional y puede llegarle a dar mucho al equipo hay que tener en cuenta que River si bien es cierto tiene competencia en la parte ofensiva no tiene tantos atacantes y ninguno de los delanteros de Zurdo Subiabre es ese futbolista que puede manejarse más por el costado izquierdo si bien no es extremo en la selección Sub-17 por ejemplo se movía más que nada por el costado izquierdo del ataque y River ahí no tiene un nombre claro sobre todo desde que seleccionó el Pity Martínez también teniendo en cuenta que el Pity es más mediocampista que delantero y en el caso de Subiabre es más atacante que volante por eso mismo me parece que Demicharis debería darle más posibilidades forma parte de la lista de la buena fe de la Copa Libertadores fue a hacer la pretemporada en los Estados Unidos en el mes de enero y seguramente tenga minutos en este 2024 al haber sido uno de los cuatro chicos que ya debutó en esta temporada pero me parece que todavía ha tenido menos minutos de los que merece y ahora vamos a hablar del centro delantero Roberto convirtió dos goles el pasado jueves en la victoria 4-1 sobre Boca en el Superclásico marcó dos goles en el plantel profesional de River le hizo uno a Barraca Central para liquidar el partido en la segunda jornada en la cancha de Lanús y también marcó el tercero frente a excursionistas por Copa Argentina otro que tiene menos minutos de lo que merece es cierto que tuvo la mala fortuna de contraer dengue tuvo que atravesar una enfermedad que lo dejó aproximadamente dos semanas no solo sin poder jugar sin poder entrenarse y está claro que eso hizo que un futbolista que tiene tan solo 18 años no pudiera tener el crecimiento adecuado justo en el momento en el cual llegó a primera hay un punto que le juega positivamente por lo menos en lo que queda de este semestre aunque no sé si de Michele lo vetan así Roberto es el único reemplazante natural de Borja el colombiano es el centro atacante titular indiscutible de River y el único jugador que puede jugar como centro delantero es Roberto si bien es verdad que cuando no estuvo Borja de Michele se ha decidido poner a Colidio en mi opinión no está mal que en algún que otro partido pruebe con Colidio pero si tiene que poner un reemplazante natural el elegido debería ser Roberto sobre todo en los cotejos en los cuales no hay tanta exigencia porque por ejemplo cuando Borja se lesionó en la previa del superclásico de primera división anteboca nadie cuestionó en ese momento que no pusiera a Roberto y pusiera a Colidio pero en otros partidos donde el colombiano quizás no estaba viendo su mejor versión y tuvo que hacer cambios y Roberto se quedó en el banco sin ingresar y ahí me parece que tendría que haber ingresado el delantero teniendo en cuenta que sus condiciones son fantásticas tiene una definición excelente sabe muy bien jugar de espaldas fue recordemos la bota de oro del mundial sub-17 convirtiéndole tres goles a Alemania en semifinales mala suerte para la selección argentina que en esa misma instancia el partido terminó igualado y la selección dirigida por Diego Placente terminó quedando afuera a través de la definición por penales pero lo de Roberto fue verdaderamente espectacular es un jugador del que se espera muchísimo y que le va a dar a River muchísimo de eso no tengo ningún tipo de duda después hay que ver si le da el resto para ser el centro delantero titular de River quizás en partidos muy importantes porque lamentablemente a un atacante se lo mide por los goles y Roberto ingresaría más veces y no convirtiera ningún tanto y a lo mejor todos diríamos que su nivel no es el mejor pero por lo pronto no se puede juzgar hoy por hoy porque no está teniendo los minutos suficientes dentro de la cancha esperemos que durante este 2024 en lo que queda de este año si los tenga forma parte de la lista de la buena fe de la Copa Libertadores sin ningún tipo de dudas y es un jugador que ya hizo una pretemporada y que Demichelis tiene en cuenta y ya lo ha mencionado formando parte del plantel profesional Santiago Beltrán Enzo Aguirre Aldo Rimbeliti Lautaro Rivero Gonzalo Trindade Elían Jiménez Santiago Lencina Tobías Leiva Franco Mastantuono Ian Subiabre y Agustín Roberto ese fue el once que le ganó a Boca 4 a 1 el superclásico del torneo de la reserva un once en el cual tenemos a siete jugadores en total formando parte de la lista de la buena fe de la Copa Libertadores yo había dicho que son pocos pero claro no consideré a los tres de adelante que obviamente iban a formar parte de la lista sin importar cuánto tiempo jueguen en la reserva estoy hablando de la nómina de buena fe de la Copa Libertadores posteriormente también hay tres que debutaron en primera y seguramente alguno más de los recién mencionados tenga la fortuna de sumar sus primeros minutos en la máxima categoría de River con el correr de este 2024 jugadores de los cuales se espera muchísimo la cantera de River es una de las más importantes no solamente de Argentina y de Sudamérica sino de todo el planeta sobre todo teniendo en cuenta que además le suele dar muchos jugadores a la selección argentina mayor veremos que tanta suerte y qué tan buen desempeño tendrán estos juveniles del más grande pero por lo pronto en la reserva están haciendo un excelente trabajo gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!